Último momento Último momento Último momento Último momento Siguen las noticias de Último Momento Acribillado a disparos se encuentran a un trabajador de una hacienda en Cucuyagua Copán y vinculan este asesinato con una cadena de muertes Santiago López, usted se encuentra en el lugar y nos tiene más elementos Último momento Así es, licenciada Cecilia Mejía, auditorio de Hable Como Habla Realmente preocupado con esta ola de violencia que está viviendo el municipio de Cucuyagua de Copán Un ordeñador de vacas dentro de una hacienda Realmente podría pensarse de alguna venganza, de alguna situación en este sector Pero según los procesos investigativos de inteligencia en el departamento de Copán Están vinculando esta muerte a, como usted lo mencionó, licenciada Cecilia Mejía Una cadena de muertes violentas que se han suscitado en los últimos meses en Cucuyagua de Copán Todas vinculadas al tema de narcomenudeo en este sector Comenzó con el asesinato de una jovencita dueña de una licorería Y luego con el esposo de ella y una serie de personas que trabajaban en ese sector Aparentemente los hijos de este señor también trabajaban para esta muchacha o en ese bar donde la asesinaron Y bueno, inteligencia en Copán dice que todos los casos están vinculados al tema de narcomenudeo Estamos hablando del señor Cruz Mejía Don Cruz Mejía de 49 años de edad Fue asesinado de múltiples disparos cuando se disponía a hacer sus labores En la comunidad conocida como La Pita de Cucuyagua de Copán Muy cerca del casco urbano por cierto Y hasta ahí llegaron, asesinaron al señor Y en este momento pues ninguna de las muertes anteriores se ha esclarecido No se sabe que está sucediendo O sea, se tiene una línea de investigación pero no se sabe de dónde Quién está provocando estas muertes violentas en Cucuyagua de Copán El señor habría recibido de unos 6 a 8 disparos según nos han dicho